Es una parodia de Rata de dos patas y se llama Perro de dos patas. Voy a empezar. Perro de dos patas, te estoy hablando a ti. Como un perro rabioso, aún siendo el más mendigo, te quedas bien. Aquí, Perro de dos patas, Perro de dos patas, te estoy hablando a ti. Como un perro tan más sucio, yo solo te hablo a ti. Como una loba fiera, Perro de dos patas. Perro de dos patas. Perro de dos patas. Perro de dos patas.